Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día domingo 4 de julio y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Josué capítulo 6, Salmos 135 al 136, Isaías 66 y Mateo 14. La reflexión de Por amor a Dios volumen 2 viene de Isaías 66. Aunque Isaías 66 termina con una nota de firmeza y esperanza, versículo 18 al 24, entremezclada con un tema abiertamente misionero, versículo 19, el comienzo del capítulo contiene una advertencia más, versículos 1 al 6, la cual centra aquí nuestra atención. El texto vislumbra la época en que se reconstruirá el templo de Jerusalén. En todo momento, Isaías ha predicho que Jerusalén sería destruida y con ella implícitamente el templo. También profetizó que un remanente volvería a la ciudad y comenzaría a reconstruirla. No obstante, no deben olvidar nunca que Dios no puede reducirse a las dimensiones de un templo. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me podéis construir? ¿Qué morada me podéis ofrecer? Fue mi mano la que hizo estas cosas. Fue así como llegaron a existir, versículos 1 al 2. Salomón comprendió esta idea cuando dirigió a Israel en oración en la dedicación del primer templo. Primera de Reyes 8.27. Sin embargo, es una lección que se olvidó pronto, pues las sucesivas generaciones cayeron en un eclesiasticismo religioso. De alguna forma piensan que son buenos porque cumplen con los actos religiosos ordenados, pero Dios declara que ofrecer un animal prescrito en el nuevo templo, cuando el corazón se encuentra lejos del Señor, no es mejor que hacerlo con un animal inmundo. De hecho, puede ser tan repulsivo para el Señor como sacrificar a un ser humano, porque todo el ejercicio resulta increíblemente desafiante para Dios, versículo 3. Estas personas religiosas acaban finalmente persiguiendo a aquellos que quieren obedecer la palabra de Dios, versículo 5. Una vez más, el Señor amenaza con un juicio total, versículos 4 y 6. ¿Qué buscará entonces el Señor entre el remanente que vuelve del exilio? Él dice, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, versículo 2. Pocos versículos después, el profeta se dirige directamente a los fieles como vosotros que tembláis ante su palabra, versículo 5. Se los compara con aquellos que no contestan ni escuchan cuando el Señor llama y habla, versículo 4. Nada de esto es nuevo. Una de las lecciones que los israelitas debían aprender a lo largo de sus años vagando por el desierto era que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, Deuteronomio 8.3. Esta idea es de capital importancia. No tanto escuchar atentamente cada palabra que Dios ha hablado, sino hacerlo con humildad, contrición y temor, versículo 2. Lo que siempre ha distinguido lo verdadero de lo falso en medio del pueblo de Dios, lo bendito de lo maldito, es la fidelidad o deslealtad a su palabra.